La resolución que había sido promovida por tres senadores estadounidenses para ejercer presión al gobierno del presidente Ortega fue ratificada de manera unánime en la mañana de este miércoles por el Senado de Estados Unidos. Estamos expresando el sentido del Senado de que Estados Unidos debería continuar apoyando a la gente de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos y usar las herramientas bajo la ley de Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno de Daniel Ortega expresa el documento. En la resolución que tuvo varias enmiendas se incluyó la liberación total de los presos políticos, el manejo de la crisis sanitaria en el país, el respeto de los derechos constitucionales, instar a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno del presidente Ortega por abuso contra los derechos humanos y restringir su acceso a la financiación extranjera, así como investigar y sancionar a todos los funcionarios que se han visto involucrados en la represión ejercida desde abril de 2018 contra los opositores. Además, el Senado exige alinear sanciones con esfuerzos diplomáticos para que se garanticen reformas electorales que permitan la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. La resolución señala que el gobierno de Nicaragua ha restringido severamente la libertad de prensa, cerrando cinco estaciones de televisión locales, atacando estaciones de radio independientes y deteniendo arbitrariamente a periodistas. A la fecha, Estados Unidos ha sancionado a 21 funcionarios allegados a Ortega, entre ellos a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano y Rafael Ortega Murillo, así como a la Policía Nacional como institución, todos ellos por estar vinculados a violación de derechos humanos y lavado de dinero. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.